Por medio de este comunicado de prensa, la Federación Costarricense de Fútbol y su Comisión Disciplinaria notificó luego de una investigación realizada por la Oficialía de Integridad de la FIFA que concluyó que algunos dirigentes de Puerto Golfito FC participaron supuestamente en amaños de partidos lo que deja al club y sus principales dirigentes fuera de toda actividad deportiva por 10 años. Sí, en realidad fue el fiscal de la Liga de Ascenso que le llegó una denuncia de algunas personas, algunos jugadores él pues la llevó al seno el comité director de la Liga de Ascenso y nosotros pusimos la denuncia con el Oficial de Integridad. Una investigación que tardó poco más de un año y que aún se encuentra en desarrollo donde podrían estar involucrados incluso hasta jugadores. Sobre eso desconozco, como le digo, nosotros como Liga de Ascenso lo que hicimos fue poner la denuncia al Oficial de Integridad y ya lo que corresponde y las investigaciones que hicieron eso lo maneja solo ellos, al Oficial de Integridad le llegan alertas de FIFA sobre una empresa que tiene FIFA contratada a las 24 horas del día que está monitoreando todos los partidos, tanto de Primera como de Liga de Ascenso y de Tercera División también. Entonces, en el momento que se dio una alerta de cualquiera de esas ligas se procede con iniciar una investigación. No, esto empezó en el primer semestre del 2023. Hubo algún tipo de denuncias y desde ahí se empezó con las investigaciones. No, ahora lo que le quedan tres días a Golfito que pueda apelar, puede presentar su apelación y si no hay apelación de parte de ellos ya el caso se da por cerrado.